En esta navidad voy a sembrar una flor para verla crecer Junto a mi corazón tiene que ser de amor bella en su interior Debe brillar en todo el exterior Amor de mi vida la flor eres tú, rosas y espinas para acariciar Los pétalos suaves yo quiero tocar Yo te quiero amar con el corazón, déjame amarte con loca pasión Yo quiero regarte con lluvia de amor Quiero sembrar esa flor en navidad En esta navidad voy a sembrar una flor para verla crecer Junto a mi corazón tiene que ser de amor bella en su interior Debe brillar en todo el exterior Te quiero, te amo con el corazón, yo quiero cuidarte con loca pasión Tú eres mi alegría y más bello amor Te voy a cuidar, te voy a mimar, te consentiré, te llevaré al mar Las estrellas bellas vamos a mirar Flor de navidad, yo te voy a amar Te voy a sembrar, te voy a regar, serás bella hermosa flor de navidad Te voy a sembrar, te voy a regar, serás bella hermosa flor de navidad Y serás también en mi corazón, mi preciosa amada, mi más bello amor Te voy a sembrar, te voy a regar, serás bella hermosa flor de navidad Y serás también en mi corazón, mi preciosa amada, mi más bello amor Te voy a sembrar, te voy a regar, serás bella hermosa flor de navidad Te voy a sembrar, te voy a regar, serás bella hermosa flor de navidad Y serás también en mi corazón, mi preciosa amada, mi más bello amor Te voy a sembrar, te voy a regar, serás bella hermosa flor de navidad Cuando ya florezcas, verás que a la iglesia, flor de navidad a ti te voy a llevar ¡Qué lindo! Somos Los Profesionales 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 Los Profesionales